08 Session El portal de Barcelona Hola chicos de 08 Session Hoy nos vamos a enterar un poquito más Todo acerca de Jay Santos Su tema son noches de estrellas Y muchísimas cosas más, así que acompáñame Esta noche tú quieres mambo Con Derrick y con Henry al mando Ya tú sabes, estamos matando Esta liga te está pasando Ey nena, chate pa' acá Yo sé que te va a gustar La moda la traigo ya Y vámonos pa'l mambo Tú y yo, bailando Se siente el calor Tu cuerpo y mi cuerpo Perdiendo el control Tú y yo, bailando Se siente el calor Tu cuerpo y mi cuerpo Esta noche de estrellas 08 Session.com Jay Santos Bienvenido a Jay Santos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por Barcelona? Cuéntanos, te hemos pillado justo en una sesión de fotos ¿Qué haces por aquí? Cuéntanos Estamos conociendo la capital De Cataluña Y pasándolo bien rico, la verdad Llevas residiendo en España A bastante tiempo, ¿no? Sí, en España llevamos Casi 15 años En varias ciudades Y la verdad que nos encanta España, la madre patria Oye, ¿qué tal si hablamos un poquito de tus inicios? ¿No? Estuviste viviendo en Italia, ¿no? De muy pequeña, estudiando música ¿Cómo fue esto? En Italia estuvimos viviendo alrededor de 6 años Estuve estudiando música en el Conservatorio Ludovico Pavoni Ahí fue donde me perfeccioné bastante En todo lo que es la producción musical Y la composición Oye, ¿y tus géneros musicales favoritos? A nivel personal, ¿no? De lo que cantas ahora A nivel personal Me gusta toda la música en general Me gusta el R&B Me gusta la música negra Me gusta mucho la música latina Salsa, bachata, merengue Y de todo un poco La verdad que escucho de todo Me encanta ¿Y bailas de todo también? Bailamos Ahora vamos a bailar Vamos a bailar, ¿no? Por supuesto Como buenos latinos Bailamos mucho A ver, también te quería comentar Noche de Estrellas Imagínate este nombre Que tiene más de 5 millones de visitas en YouTube Cuéntame cómo surgió la idea De cantar este ritmo musical Con José de Rico y Henry Méndez, además Noche de Estrellas Ha sido la verdad que Gracias a todo el público Y a la gente que ha apoyado esta canción Mi primer single Con José de Rico y Henry Méndez Unas personas increíbles Que me han ayudado Y estamos la verdad que muy contentos Con el apoyo Con las visitas Con las ventas en iTunes Porque ha sido un éxito Los conciertos O sea, algo increíble, la verdad Y además tienes una agenda súper apretada, ¿no? Estás haciendo conciertos Alrededor de España Estamos en toda España Hasta diciembre Booking totalmente lleno Todas las ciudades de España Ciudades pequeñas también Muchas salas Todos lo pueden ver en mi página web Todo el calendario que tenemos para este año Oye, ¿qué se siente De poner a bailar a toda España Y a parte del mundo, ¿no? Con esta noche de estrella Pues la verdad que una satisfacción increíble Sonar en un país extranjero, ¿no? Porque yo soy colombiano Y la verdad que es una sensación única Que la gente cante tus canciones Que la tarareen Es algo único Es algo inigualable Oye, y la letra es súper bonita, ¿no? ¿Quién la escribió? A ver, dinos La letra es muy romántica Es una mezcla Nos juntamos en el estudio Con José y Henry Y yo Y nos pusimos a componer Y la verdad que Que es una letra Para enamorarse Yo creo que es una canción Para dedicar a tu pareja A una persona que te gusta En una noche especial En una noche de estrellas ¿Y Jay Santos qué es? ¿Intérprete o más bien compositor? Jay Santos es un intérprete Jay Santos es un artista en general Compongo mis canciones Soy productor musical Y la verdad que Todo lo que sea cuestión de música Estamos Cien por ciento Importantísimo ser versátil Antes te he visto bailando Interpretando Eso está muy bien Cuéntanos la experiencia Telonero del señor Daddy Yankee ¿Qué se siente? Fue algo muy especial Estuvimos también con José Y con Henry Este día que estuvo actuando En Badalona Justo por aquí Muy cerca de Barcelona En el Palau Y fue algo único Ver un artista De la talla internacional Del Boss La verdad que Algo muy especial Verlo actuando Y estar con él Compartir con él En el camerino Una persona súper humilde Y una persona que se lo ha luchado Claro Y además ¿Tu próximo destino ahora Para conciertos? Uno así inmediato Inmediato Estamos este sábado En Castellón El viernes estábamos en Murcia Este sábado en Castellón En la Sala La Mina Sala La Mina Próximos ¿En quién vas a estar cantando? Si nos puedes decir O si no ¿De qué país será el intérprete? Aún no podemos decir Los featuring que vienen Pero vienen featuring internacionales Con gente de Miami Que son muy conocidos Vengo también con algo de Colombia Un artista de mi tierra Que es muy conocido Está con mucha fama ahora mismo Y las canciones Pues en el mismo género Estamos hablando de mambo electrónico Si lo quieres llamar así O electro latino O electro mambo O lo que quieran En este género Oye y alguna referencia musical Que te haya llevado a ti A lo que eres ahora A lo que es Jay Santos Con ese exitazo Pues la verdad Como te dije antes No tengo una referencia fija Porque intento hacer Mis propias cosas Siempre cojo detalles De cada productor De cada artista Pero la verdad que Intento crear un estilo único Y un estilo propio mío No intento copiar Tanto como copiar ¿Sabes? Excelente Y bueno sobre todo Quiero que me mandes un saludo Muy muy grande Para todos los que te están viendo A través de 08session.com A través del canal de YouTube Y para todos los que te quieren Conocer un poquito más Claro que sí Un saludo para la gente De 08session.com Los que están dominando Este negocio Jay, yeah, yeah Oh no, 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 no Jay Santos Oye Perdona la indiscreción ¿Nos podrías Compartir un poquito De un nuevo tema que tienes Que va a salir muy muy pronto? Un pedacito Un pedacito Porque eres muy simpática Muy bonita Claro que sí Vamos a ¿Pero cómo se llama? Se llama Sabes que te quiero Es romántica Para dedicar también Y dice así Sabes que te quiero Sabes que te adoro Que estoy muriendo Por volverte a besar Mi cuerpo te extraña Por eso te imploro Aquí estoy solo Cuando quiera regresar Muchísimas gracias Jay Santos Te deseamos muchísima suerte Y a seguir adelante Con esta carrera Gracias a vosotros José Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros